Yo todavía no puedo votar y dependo de ti, porque tus decisiones me afectan. Este año voy a votar por primera vez. Yo sé que mi voto cuenta. Votar es nuestro derecho. Puedes ayudar a impactar nuestro futuro. Cada voto cuenta. Tu voto cuenta. Es nuestro derecho. En PSJA votamos. ¡Gracias!